Una noche más, el Teatro Circo de Albacete se convirtió en coliseo de la cultura, entendida con mayúsculas, con la entrega del Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert y del XI Premio Nacional Gregorio Arcos a la conservación del patrimonio teatral, además de homenajear a quien hasta ahora había sido la última en recoger este prestigioso galardón de la escena española, la recientemente desaparecida actriz Amparo Baró, cuya imagen ya acompaña la del resto de premiados en la galería que presiden en el tambor del mítico teatro. Minutos antes del comienzo de la gala, los protagonistas nos atendían. Todos felices, contentos, contagiados del ambiente especial que siempre despierta una cita así. Por ejemplo, Federico Ayala, jefe de archivo y documentación del diario ABC, que se encargó de recoger el XI Premio Nacional Gregorio Arcos a la conservación del patrimonio teatral a la hemeroteca de este diario, que desde su primera publicación, el 1 de enero de 1903, ha estado íntimamente ligado al teatro. Es un honor para nosotros estar aquí, es el primer premio que recibe la hemeroteca de ABC y es un premio muy querido en ABC, que siempre ha estado con el teatro y estamos extremadamente contentos de estar en Albacete, en este maravilloso teatro y compartir el premio con el gran Carlos Hipólito. Estos premios de la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de España, AMITE, tienen además un alma múltiple en la familia Isbert. En su nombre, Tony Isbert se encargaba de hacer las veces de anfitrión y de lanzar los primeros elogios de la noche al que pronto iba a recoger una nueva edición del galardón al que da nombre su mítico abuelo Pepe Isbert. Como representante de la familia, un año más, tengo el honor y el privilegio de hacer un reconocimiento y un homenaje a un compañero con una trayectoria extraordinaria y con un futuro que llegará a ser irrepetible. Emocionado escuchamos también al presidente de honor de estos premios de AMITE, un Manuel Galeana, en su día también reconocido con el Pepe Isbert y para el que Albacete significa ya casi casi emoción a flor de piel. Es cierto, desde hace unos años Albacete para mí supone la alegría del año, porque a lo largo de ese año siempre habrá un día bueno para mí, porque Albacete me llamará para entregarle a un compañero. También Galeana tuvo palabras de cariño y reconocimiento para Carlos Hipólito, un actor completo que a pesar de ser todavía muy joven ya lo ha hecho todo y es el perfecto merecedor de este octavo Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert. Creo que Carlos Hipólito es uno de los mejores actores de toda la historia del teatro español, es un actor completo. Si le hubiera que decir el actor, pues el actor, Carlos Hipólito, es un tipo fenómeno. Aparte de su bonomía, su calidad actoral, es incuestionable. Cada cosa que hace es un éxito. Y yo creo que ya forma parte de la leyenda. Estos premios están instituidos para reconocer una labor, pero Carlos es muy joven todavía. Lo que pasa es que ha hecho ya tantas cosas que es como si ya hubiera hecho todo lo que tiene que hacer un actor en la vida. Ya Carlos lo ha hecho, no, le quedan muchos años y muchas historias por interpretar, pero ya es que ya lo ha hecho todo. Un galardón cuyo valor se hace más que evidente tan solo como apuntaba Galeana con echar un vistazo a esa galería de fotos de quienes lo han obtenido. No hay más que asomarse a la galería y ver la lista de compañeros que han conseguido tener este reconocimiento. Es para todos nosotros, para la profesión, es un orgullo que un día te llame a MITE para decir que se te concede el premio José Isberto. El crédito que han dado, todas las grandes figuras hasta ese momento desde que se inicia MITE hasta este año que nos ocupa, son todas figuras grandiosas de la escena. Así que yo sé por mi experiencia lo que eso supone para uno de nosotros. Es un orgullo, un orgullo muy grande que se reconozca esa labor nuestra a lo largo de años sobre un escenario porque ahí la verdad es que nos dejamos muchas cosas. Los actores encima del escenario entregamos la vida. Ahí están todas, todo lo que somos nosotros, pues las actores trabajamos con nosotros mismos. Ahí está nuestra risa, nuestro llanto, nuestras emociones, nuestro sudor, toda nuestra energía. Todo se va quedando ahí por los escenarios de España. Y este coliseo que nos ocupa, como es muy grande, hay que llenarlo de muchas emociones, ¿no? Para que se vayan impregnando las butacas, las paredes, todo, se vayan cubriendo de esa pátina que va dejando la emoción. En muchas ocasiones, como Manuel Galeana, ha dejado su emoción en este teatro. Él, el premiado Carlos Hipólito, feliz por el reconocimiento. Muy emocionado y muy sorprendido y muy, bueno, no sé, muy orgulloso y muy agradecido y todos los muis que te puedas imaginar. Es un premio que me hace una ilusión especial por múltiples razones. Y, bueno, y sobre todo porque es por una trayectoria, ¿no? Y esto, yo que tengo la sensación de que estoy empezando cada día, pues me parece increíble que me den un premio por una trayectoria. Pero, bueno, ya son años haciendo este trabajo y, bueno, estoy muy agradecido a los miembros de Amite y a la ciudad de Albacete y al Teatro Circo, que es un lugar tan especialmente maravilloso porque he trabajado muchas veces en este teatro y que sea aquí donde me den el premio, que además se llama Pepe Isber, que es, ¿no?, una leyenda de la interpretación en este país, pues realmente me llena todo de orgullo y de satisfacción. Su retrato estará, pues, pronto junto al resto de premiados. Como espero seguir viniendo de gira, me haré visitas de vez en cuando. Un reconocimiento que para él será un plus de responsabilidad para estar a la altura. Yo siempre he intentado no bajar la guardia, ¿no?, y estar, bueno, emplearme a fondo en cada uno de los trabajos que he hecho. Pero yo creo que, claro, cuando te pasan cosas de estas, pues, claro, la responsabilidad es aún mayor, ¿no? Hay que estar a la altura de todas esas caras que están en ese pasillo. Y son algunos de los referentes de la escena española. Para mí han sido modelos a seguir y, bueno, no me puedo creer que vaya a estar entre ellos. Pero, bueno, espero que me sigan dando buenos consejos. Buenos consejos y cariño como el que Javier López Gaviacho y toda Amite han puesto en esta nueva cita con sus premios. Es una satisfacción, después de 18 años, de estar aquí de nuevo en el Teatro Circo. Teatro Circo que soñamos en su momento para restaurarlo, celebrando una decimotava edición de los premios Pepis Ver y, además, 20 años ya al frente de esta asociación. Bien, insisto, es un orgullo para Albacete tener este palmarés tan impresionante. Este año el querido actor Carlos Hipólito con una presidencia de honor como la de Manuel Galeana. Y luego, aparte, premiar a un diario tan querido y tan centenario como el diario ABC por su hemeroteca digital. Ya estamos pensando quién nos queda, ¿no? Porque en este impas, y lo hacemos cada año, se nos han ido unos cuantos muy importantes que hubieran tenido este galardón, seguro. Pero, gracias a Dios, en el Teatro Español, porque este es un premio puro, puro de teatro, pues hay muchas personalidades, muchos actores y actrices que se merecen este premio. Lo único que ya hemos tenido que tocar un poco la galería porque ya no nos cabían. Y, bueno, y luego echar mucho de menos hoy a Amparo Barón, ¿no? Porque hoy me dijo que iba a estar con nosotros, no ha podido estar, estará en la memoria. Y le haremos un homenaje muy especial. Conocimientos, cultura y emociones, pues, que llenaron un teatro en una noche cuyo broche final puso el espectáculo Los Toros a escena.